Un banco central es quien fabrica el dinero, este elemento es un activo financiero para mantener la estabilidad los precios y para que la inflación no se eleve por los cielos Un banco central es quien fabrica el dinero, este elemento es un activo financiero El banco central es quien fabrica el dinero, bueno, ese es el rap del banco central, el rap financiero se llama que sonó ayer viralizadamente mucho en las redes sociales, se compartió en twitter, fue muy comentado y la verdad es que corresponde a un rap que compusieron, armaron, grabaron hasta con videoclip los alumnos del liceo industrial de San Miguel Agustín, Edward Ross, de la comuna de San Miguel que pertenece a una red de colegios de la SOFOFA y que ganó el año 2018 en una de las categorías el concurso estudiantil economía más cerca, este es un programa que tiene el banco central desde hace varios años para acercar la economía a la ciudadanía Se comentó esto a propósito que ayer el banco central entregó su informe de política monetaria el IPOM de septiembre y está con el concurso abierto de economía más cerca las postulaciones vencen al, digamos vencen el 30 de septiembre así que está abierto ese concurso que es un certamen dirigido a estudiantes de primero a cuarto medio de todos los colegios del país participando y respondiendo sobre temas que tienen que ver con el trabajo del banco central que es un organismo autónomo no gubernamental de nuestro sistema económico y esto Mirna Schindler lo comentamos y abrimos este bloque para dar pie justamente a nuestro siguiente entrevistado Pero por supuesto, queríamos destacar el trabajo de estos jóvenes por eso que tú presentas este rap que realmente es notable también porque hace en términos muy simples, explica cuál es el rol que cumple el banco central y el mismo banco central que tal como tú decías, no cierto, ayer dio a conocer su nuevo informe de política monetaria que fue bastante llamativo porque da cuenta, no cierto, de una mirada mucho más optimista respecto de la visión para este 2020 se mejora básicamente, no cierto, el panorama proyectando además una caída que iría entre los 5.5 y los 4.5 para este año mucho mejor de lo esperado pero queremos justamente ahondar en todos estos aspectos con el consejero precisamente del banco central, Alberto Naudona quien ya tenemos en línea ¿Qué tal Alberto? Buenos días Buenos días, Mirna, Mauricio, ¿cómo están? ¿Qué tal señor Naudona? Bueno, hablemos primero de cómo, por qué esta visión más optimista yo quisiera preguntarle si tiene que ver con el plan de reactivación anunciado por el gobierno, ¿verdad? liderado por el ministro Briones si tiene que ver con el retiro del 10% si tiene que ver con que ha mejorado también el panorama a nivel mundial o todas las anteriores Todas las anteriores oye, pero antes de estar en materia misma primero agradecerles que hayan puesto el rap que fue una gran cosa que nos pasó porque nosotros teníamos este concurso abierto hacía mucho tiempo y lo decíamos con cuento y la verdad que había empezado a caer fuertemente la cantidad de participantes y a algunos de la gente del Vasco se les ocurrió cambiar de cuento a video la verdad que ha subido increíble la participación de los alumnos súper creativos así que muchas gracias por difundirlo y así animar a más gente a que participe Ya, son generaciones digitalizadas así que por ahí tal vez les atrae mucho más participar Sí, de todas maneras Alberto yo quisiera puntualizar que a lo mejor te estoy pecando de excesivo optimismo cuando digo que el panorama del Banco Central es optimista para el futuro pero quiero hacer el punto digamos para que entremos en detalle ¿Cuáles serían los factores que posibilitan por lo menos una mirada menos catastrófica? Sí, mira el primer punto que voy a hacer es justamente eso yo no diría que es un informe optimista para nada y la clave para ver que no es particularmente optimista diría yo que cuando uno combina el cambio en proyecciones para el año 2020 y 2021 es cierto que hay un pequeño aumento pero un aumento pequeño entonces al final cuando pensamos en la economía más que en las cosas puntuales que están pasando a fines del año 2020 lo que veo es una economía que no es particularmente distinta a la que veíamos en junio ahora, ¿qué es lo que pasa en 2020? y ¿por qué hay unas proyecciones que son mejores que las que teníamos en el informe pasado? es un conjunto de cosas en primer lugar las medidas del gobierno han empezado a tener bastante más efecto especialmente en lo que se refiere a el apalancamiento de los ingresos de los hogares los ingresos de los hogares como todos sabemos han caído mucho y las medidas que el gobierno había tomado para ayudar a esos hogares a mejorar sus ingresos se demoraron un poco en llegar pero ya están llegando y la gente está empezando a consumir sobre eso se tiene también que algunos sectores económicos que son, podríamos decirlo menos afectados por las cuarentenas en el sentido que tienen actividades de menos contacto social claramente hay evidencia de que han sabido adaptarse mejor a esta realidad y algunos sectores por lo tanto han tenido actividad un poquito por sobre lo que nosotros esperábamos ¿Qué sectores, perdón? ¿Qué sectores? Yo diría hay algo en comercio precisamente comercio online algunos servicios que se pueden hacer cosas más bien online por ejemplo algo en educación pero claramente los servicios que son de mayor contacto social por ejemplo restaurantes, hoteles cosas de ese tipo siguen bastante afectados entonces hay algo más de capacidad de adaptación en la economía de lo que nosotros esperábamos hace unos meses atrás a eso se le suma el efecto transitorio positivo en el consumo del retiro del 10% de los ahorros previsionales que eso obviamente iba a generar un impulso en el consumo porque si usted le da a las personas ¿verdad? un monto de dinero considerable parte lo van a ahorrar parte lo van a invertir pero obviamente parte lo van a consumir y ese consumo ayuda a la economía todo esto más que compensó el hecho de que las cuarentenas fueron más largas y fueron más intensas lo que le restó dinamismo a la economía entonces lo que tenemos es un 2020 que va a ser algo mejor de lo que esperábamos pero no pero al partir de un punto más alto si tú quieres el crecimiento del año 2021 va a ser un poco más bajo y por lo tanto el nivel de PIB el próximo año no va a ser muy distinto de lo que pensábamos hace un tiempo atrás entonces es un informe diría yo que mejora los datos para este año pero que en promedio no cambia mucho respecto del anterior señor Nodón ahora dicho eso déjame un poco más lo que sí es yo diría alentador no necesariamente optimista pero alentador es el hecho de lo que sí es que vemos en el mundo que la pandemia se empieza por decirlo así a controlarse con mayor claridad y que los países aprenden a lidiar con la pandemia también de mejor manera en el sentido que hay rebrotes pero esos rebrotes tienen menor impacto en la economía entonces hay una sensación de mayor claridad respecto de que podríamos decirlo así la parte más dura pareciera en el mundo y quedando atrás uno espera que eso mismo vaya pasando en Chile donde también hemos aprendido a lidiar mejor con la parte sanitaria entonces la medida que la parte sanitaria se vaya arreglando hay mayor evidencia que los países pueden salir adelante y pareciera que ya en Chile también se han ido estabilizando las cosas entonces los peores temores si ustedes quieren que teníamos en junio de que esta cosa podía seguir empeorando un ritmo más importante esos temores se han ido disipando y eso sí creo yo que son noticias más alentadoras conversamos con el consejero del Banco Central Alberto Nodón John Nodón ayer hubo un minuto ahí de no sé si de tensión pero de de expectación en la entrega del informe de política monetaria cuando la senadora Jimena Rincón plantea al presidente del Banco Central Mario Marcel esta situación que se produjo con el retiro de los fondos de pensiones a raíz de que el Banco Central a juicio de ella como que se sumó a la voz más catastrofista advirtiendo que podían pasar cosas graves en la economía por este retiro cuestión que no fue así Mario Marcel respondió que no que no metieran al Banco Central en ese baile porque nunca estuvo en ese tono y lo que el Banco Central fue advertir que si no se tomaban medidas en fin podía pasar algo a mí lo que me interesa saber es aquí se habló efectivamente que podía haber un daño al mercado se podían desplomar los valores de las acciones el dólar en fin por el tema del retiro tan masivo en corto tiempo y para eso hubo medidas ¿en qué medida el Banco Central realmente evitó que eso pasara porque se puso a comprar papeles porque cambiaron algunas normas para que pudiera actuar en el mercado o realmente fue el efecto reactivador más que suficiente para morigerar esos temores y que no pasara lo que se temía que pasara en los mercados a ver respecto de ese tema yo creo en un curso personal que uno de los problemas que tuvo la discusión sobre el retiro del 10% de los ahorros previsionales fue lo poco técnica que fue y eso incluye tanto la gente que escuchaba que esto no tenía ningún costo como la gente que escuchaba que esto iba a ser una catástrofe hubo mucha si quieren ustedes decir exageración en el debate el Banco Central nunca estuvo en esa discusión de hecho la única vez que hablamos sobre el tema fue cuando fuimos invitados a la comisión en el parlamento a dar una opinión técnica sobre algunos puntos específicos ahora lo que si era claro es que cuando que el riesgo de que se produzca un cambio de portafolio de la magnitud que ocurrió el riesgo para los precios de los activos existe otra cosa que se materialice pero existe y por lo tanto frente a ese riesgo lo que corresponde es que el Banco Central y las autoridades competentes tomen las medidas para minimizar ese riesgo el banco lo hizo lo hizo en dos dimensiones primero con un instrumento que se llama CCBP compra, contado, venta, plazo que permite a las AFP diferir la venta de instrumentos en el tiempo para no tener que vender todas las cosas al mismo tiempo y por otra parte abrir un programa de compra de bonos bancarios y de depósito a plazo para que no faltara por decirlo así demanda y así los precios de esos activos no cayeron fuertemente la verdad es que esos instrumentos funcionan más bien como por decirlo así una red de seguridad y se usaron pero poco porque en verdad las AFP fueron capaces de hacer parte importante del de la del red por folio de manera adecuada vendieron mucho activo afuera los trajeron para acá de a poco entonces estos instrumentos estuvieron ahí fueron muy importantes porque hubieron seguridad al mercado de que no iba a quedar ningún colapso pero como las buenas redes de seguridad funcionan porque están ahí y te dan seguridad para poder seguir trabajando no necesariamente porque la gente se carga y haya que usarla digamos de manera efectiva entonces los instrumentos del banco estuvieron ahí entregaron seguridad al mercado eliminaron la probabilidad de una corrida y permitieron que los agentes transaran digamos con mayor tranquilidad y así se disminuyó la volatilidad volatilidad que había crecido una vez que era claro que esta medida iba a ocurrir si conversamos a esta hora con el consejero del banco central Alberto Naudón Alberto quiero entrar en el tema del empleo que por supuesto es lo que está en la base de todo lo que va a poder no cierto venir para la inmensa mayoría de chilenas y chilenos que están en este minuto sin recibir ingresos y ustedes han dicho que ningún factor mostrará evoluciones significativas si no avanza el empleo ¿cómo observan ustedes lo que está pasando en ese segmento de la economía? Bueno para entender el problema creo yo que hay que ir un poquito más atrás y recordar que estamos frente a una crisis económica de una recesión económica más grande de la historia fíjense ustedes que el mundo va a crecer menos o se va a caer más de 4% para encontrar números de esa magnitud en el pasado hay que remontarse a la guerra mundial a la recesión del año 30 entonces primero que todo la crisis en el mundo en Chile es gigante y por lo tanto el desempleo ha subido el empleo se ha resentido tenemos más de 1,8 millones de empleos perdidos ¿ok? ahora eso ocurre por dos razones primero porque obviamente la actividad cae el empleo formal se rompe pero además en esta ocasión hay un fenómeno adicional y es que normalmente en las recesiones o en los crecimientos negativos el desempleo formal cae pero el informal funciona como colchón como estamos con cuarentena ese colchón de empleo informal tampoco ha funcionado lo que ha agravado el problema entonces primero que todo el problema es efectivamente muy grande porque la recesión es gigante y porque las cuarentenas impiden que este colchón de la informalidad que no es el óptimo pero un colchón de la silla al cabo funcione esto es complejo porque parte importante de la actividad de los países tiene que ver con el consumo y el consumo solamente es más robusto cuando las personas tienen ingreso entonces el tema de dinamizar el mercado laboral en los meses que vienen es central ¿qué hay que hacer para eso? yo diría dos cosas primero es evidente que a medida que las cuarentenas se vayan saliendo se vayan acabando el dinamismo propio de la economía de la gente que puede salir a buscar trabajo aunque sean de calidad no tan buena va a ayudar a que el empleo por lo menos informal en una primera etapa mejore por lo tanto lo primero diría yo acá es lograr ordenar bien el tema de salud que todos nos portemos bien que ahora que tenemos un poquito más de libertad la usemos correctamente para que no hayan rebrotes masivos de la enfermedad ahora hacia adelante la única forma de dinamizar de verdad el mercado del trabajo es con empleos de buena calidad con empleos formales y de eso depende críticamente de que la economía tome vuelo y por eso obviamente lo que hay que preocuparse es que el próximo año la economía crezca más señor Nodón tal vez uno de los temores más grandes que hubo sobre todo en los peores momentos de la pandemia y de la cuarentena la paralización fue que empezaran por la imposibilidad de trabajar a detenerse las ventas de las empresas a dejar de producir a que dejaran de tener ingresos a que empezaran a quebrar como están quebrando de hecho ya han quebrado muchas empresas o han cerrado sus puertas y que se vean imposibilidades de pagar las deudas al cerrar despiden gente los trabajadores también se quedan sin ingresos y también dejan de pagar sus deudas y había y empezó a haber en algún minuto mucho temor de que esto realmente pudiera generar en una de esas una crisis financiera yo no sé en qué nos habríamos visto si hubiera una crisis financiera que carteras vencidas bancos que no pueden recuperar lo que prestaron en fin y que quebren bancos no se podía pasar las películas más terribles recordando los años 80 por ejemplo pero eso parece que no pasó y ayer ustedes justamente hacían un análisis de esto porque entre otras cosas el mismo 10% de las pensiones también permitió que la gente no solo consumiera sino también pagara deuda qué diagnóstico hace el central de los pagos de deuda está despejado el riesgo de una crisis financiera qué pasa con las deudas también de las empresas con los bancos con esa estabilidad a ver tú tienes razón completamente que uno de los grandes problemas que tuvo esta crisis era que una crisis de salud se podía transformar también en una crisis financiera y las dos cosas sumadas claramente habrían sido muy muy complejos para el país ¿por qué no ocurrió eso? yo diría que hay varios fenómenos primero y más importante diría yo que aquí hubo una reacción muy fuerte de las autoridades no solamente en Chile sino en el mundo cuando uno ve el tamaño de los paquetes de ayudas fiscales y monetarios implementados por los gobiernos y los bancos centrales y los compara con lo que pasó en otras ocasiones se da inmediatamente cuenta que la dimensión de los programas han sido muy muy grandes y eso ha ayudado claramente a que esto no se transforme en una crisis financiera uno lo ve en el caso chileno que también se repite en otras partes pero el caso chileno es interesante en el comportamiento del crédito normalmente en una crisis normalmente cuando la economía crece poco el crédito se contrae lo que estamos viendo en el caso chileno es lo contrario lo que estamos viendo es que a pesar de que la economía crece en algunos meses menos 15% el crédito crece el crédito comercial crece a más de 10% ¿qué hay detrás de eso? diría yo en gran parte una serie de medidas del gobierno y el banco central que han apuntado a apuntalar el crédito no es lo único pero obviamente ha sido muy importante ahora en el margen lo del 10% ha colaborado pero yo no diría que es una pieza esencial de el haber evitado que esto se reformara en un problema financiero mayor puesto de otra manera si no hubiese sido si no hubiese habido el retiro del 10% no creo que hubiera habido una crisis financiera ni mucho menos pero claramente algunas familias se habían visto esto va a ayudar a algunas familias en el corto plazo aunque claramente a costa de disminuir su ahorro de pensión en el futuro bien pues queremos agradecer al consejero del banco central Alberto Nodón por este análisis del informe de política monetaria y las proyecciones del central para lo que viene muchas gracias que estén muy bien muchas gracias muchas gracias a ustedes hasta luego minna mauricio gracias